Bueno, seguidores de Fútbol Modesto Madrid, estamos aquí en las instalaciones del Juncal en Alcalá de Henares y estamos con Alejandro Pajuelo, más conocido como Pajuelo, jugador del futuro San Francisco, un equipo de tercera regional del grupo 3. Así que claro, primero muchas gracias por dejarnos entrevistarte. A vosotros. Nada, cuéntanos un poquitín, ¿cuál es tu carrera futbolística? Pues empecé en Alcalá, de pequeño, 6-7 años. Y de ahí, en infantiles, fui a Madrid dos años. Después volví al Alcalá en Cadete. En juvenil de primer año fui al Atleti. Luego el segundo año a San Fernando. Y el tercer año de juvenil volví a Alcalá. Y luego al pasar a preferente, de Complutense, fui a Lenares. De Lenares al Torrejón Atleti. Y luego volví a Alcalá. Y ahora ya estoy en el futuro. O sea, ¿se puede decir que te has recorrido bastantes canteras del fútbol madrileño? Sí. Además de que has estado en los dos equipos más, como se puede decir, más grandes del fútbol madrileño, has estado en las dos canteras, tanto en el Madrid como en el Atleti. Sí, en las dos. En el Madrid dos años y en el Atleti uno. ¿Y cómo se vive entrenar en esos equipos? A diferencia de aquí, en los equipos de barrio. Más allá de que ya se sabe que los presupuestos, las instalaciones, la metodología no es la misma, pero igualmente, ¿qué diferencias hay al margen de todas esas? Al margen, yo creo que la preparación de los entrenadores y luego que las instalaciones dan mucho también. No es lo mismo entrenar en cuatro campos que entrenar en medio campo, como aquí. Y esta temporada, ¿cómo la estéis viviendo en el futuro? En el futuro, la verdad es que nos hemos juntado unos amigos y bastante bien. Estamos ganando partidos y a ver si ascendemos. Tenemos el objetivo y a ver si lo cumplimos. ¿Tenéis como objetivo quedar en los puestos de ascenso o tenéis como objetivo ser campeones y ascender? Campeones está complicado porque los primeros no pinchan, pero nosotros vamos partido a partido, ganamos y si ganamos bien y si quedamos primeros bien, si quedamos segundos también y si no, pues la siguiente. Vosotros, que por ejemplo, uno de los detalles que nos hemos dado cuenta, al margen de hoy que entrenáis aquí, ¿hay un día que entrenáis en terreno de tierra? Sí, los martes entrenamos en el campo del futuro que tiene y es en tierra. ¿Y qué diferencia ves entre entrenar en la tierra y aquí? Aunque más o menos hay muchas, pero... El bote el balón, el pisar al correr, los cambios de dirección, se nota mucho el frío, no es lo mismo en tierra que si llueve en tierra o que si llueve en césped, no es lo mismo. ¿Y esa preparación os sirve luego para los partidos? O sea, un día que por ejemplo está lloviendo y está el terreno de tierra embalado, ¿eso te genera como más dureza para luego afrontar el partido en verde? Sí, a lo mejor sí, no es lo mismo caerte en tierra que en césped y si estás acostumbrado a caerte en tierra ya no es lo mismo. Ya estás preparado para el césped. Vale, como jugador, ¿cómo te defines? ¿Cuál es tu puesto? Lo primero, ¿cuál es tu puesto? Y luego lo segundo, ¿cómo te define futbolísticamente? ¿Cómo defines tu estilo de juego? Medio centro y mi estilo de juego, pues, estar con el balón. Cuanto más tenga el balón, pues, mejor. Me cuesta un poco en defensa, pero... O sea, eres un medio centro más de corte ofensivo que de corte defensivo. Sí, más de corte ofensivo que de corte defensivo. O sea, ¿y sueles dar asistencias? Sí, me gusta más dar una asistencia que meter al corte. Vale, así del grupo de este año, ¿qué opinión nos puedes dar? ¿Cómo estás viendo la liga? ¿La liga? ¿Así en general, sí? Sí, tenemos los 4 o 5 de arriba que están mejor y luego los de abajo que te puede ganar cualquiera también. La verdad que veo la liga pareja. Y así esta temporada, ¿qué partido nos podrías decir que ha sido de los más difíciles que habéis afrontado? El partido más difícil, a lo mejor el partido del chorrillo, nos costó mucho. También eran gente más veterana y se notaba. Y yo creo que ese es el partido que más nos ha costado. ¿Así el equipo? ¿Sois un grupo todo prácticamente nuevo o hay un poco de base de temporadas anteriores? No, la temporada... De dos o tres temporadas ya atrás, hay un grupo que se mantendrán 11 jugadores, 10-11 jugadores. Y luego ya hemos venido gente nueva. Este año sobre todo han entrado gente nueva. Y al míster, ¿qué tipo, qué estilo de juego le gusta que plasméis en el campo una vez que jugáis los partidos? Le gusta que tengamos el balón, que llevemos el balón de un lado al otro y atacar. O sea, constantemente ir arriba al ataque y... Sí, atacar. Que no se nos olvide defender porque nos cuesta a veces, pero... Pero claro, que no hay que olvidar que siempre se dice que la mejor defensa es un buen ataque. Sí, pero atacar hay que pasárselo bien y pasárselo bien. Y sobre todo disparar a la puerta, marcar goles si se pueden... Sí, muchos partidos hemos terminado 4-6 o 5-7, 10-2... ¿Tienes alguna habilidad más aparte de dar asistencia como a balón parado? ¿Eres el lanzador de faltas del equipo? O sea, en un parado soy el que saca las faltas y los córners. O sea, siempre eres el encargado de dar rienda suelta a la estrategia, ¿no? Sí. Ya sean los córners o... ¿Y alguna vez has marcado algún gol o has intentado marcar un gol olímpico? Un gol olímpico marqué de pequeñito. Tendría 11 años o así. Sí marqué un gol olímpico, es el único que recuerdo que marcara. Bueno, y si quieres intentarlo, nosotros te grabamos y lo intentas. No hay ningún problema. Vale, y así como de lo que queda de temporada, ¿cómo la vais a afrontar? ¿Con la misma filosofía que me estás comentando de ir partido a partido, subiendo todo lo que se pueda? Sí, lo que tenemos que hacer en la segunda vuelta es ganar los partidos con los rivales directos y esperar que nos ganen todo y nosotros ganarlo casi todo. Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible. Vale, bueno, pues ahora más o menos para ir terminando, que enseguida tenéis que empezar a poneros con el trabajo. Te voy a hacer una serie de preguntas así rápidas. ¿Cuál es tu plato de comida favorito? La pizza. Vale, ¿un sitio donde te guste ir de vacaciones? La playa, donde esté la playa me da igual el sitio. Vale, ¿un estilo de música que te guste? El rap. Vale, ¿un hobby que tengas aparte del fútbol? Un hobby del padre. Vale, ¿una manía que tengas antes de los partidos? No tengo ninguna manía. Vale, ¿prefieres leer o prefieres ver una película? Prefiero ver una película. ¿Y de qué género? Mientras que no sea de miedo, me da igual. Vale, ¿un jugador de fútbol con el que te asemejes? Pues, como asemeje, me gustaría asemejarme a Ozil, por ejemplo, o Isco, gente así. Vale, ¿un equipo de fútbol de aquí de España? El Madrid. ¿Y del resto del mundo? El Liverpool, me gustaría que siempre. Vale, ¿un entrenador que te guste? Ciudad. Vale, pues ya nada más entonces. Desde aquí darte las gracias porque nos hayas concedido unos minutitos de charla con nosotros y simplemente desearos lo mejor en lo que queda de temporada y que cumpláis todos vuestros objetivos. Por nada, muchas gracias a vosotros.